Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas a mi rosario. Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. Estas son algunas de las gracias que Nuestra Señora del Rosario nos da a todos los devotos del rosario. Por eso, queridos amigos, seamos esos fieles devotos al rosario. Esa poderosa oración que Mamita María nos ha dejado para cubrirnos, para protegernos en las horas difíciles. En todo momento tengamos siempre un rosario a la mano, en nuestro bolso, en todo lo que tengamos, allí debajo de la almohada, en nuestra casa. Que sea esa arma que nos protege y nos libra de todo mal. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, seguimos de la mano de Mamita María, Nuestra Señora del Rosario. Hoy, en este séptimo día de la novena, iniciamos con mucho gozo y con mucho amor, para que ella nos llene de sus gracias y de sus bendiciones. Sigamos bajo su manto protector, para que ella nos guíe, para que sea ella esa Madre Celestial, allí, siempre protegiéndonos, cuidándonos y librándonos, como nos libró de esa mala serpiente, Lucifer. Sigamos entonces de la mano de Mamita María, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me haces de conceder el perdón de mis culpas, y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Madre Santísima Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la Iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo, Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta santa devoción, y gocemos de su protección y auxilio, de suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María, sean en nuestros labios y corazón, medicina para todos nosotros los pecadores. Amén. Y con confianza, Mamita María del Rosario, te pedimos que nos obtengas la gracia de poder tener la salud, la fuerza y la fortaleza para seguir, y la constancia para seguir siendo tus fieles devotos, fieles devotos al Santo Rosario. Te encomendamos a todos los enfermos, a los angustiados y deprimidos, que ellos, así como José, vean ese gran espejo de paciencia que es San José, y puedan imitarlo, imitarlo en esa impaciencia, en esa incertidumbre, en esos miedos que padecen. Que seas tú, Mamita María, la que siempre nos cubra y nos proteja con tu velo maternal. Amén. Séptimo día de la novena. Santa María, Madre de Dios, no permitas que se pierda mi alma comprada con el inestimable precio de la sangre de Jesús. Dios, dadme un corazón digno de ti, para que, amando el recogimiento de mi delicia, rezaros el Santo Rosario, adorando con él a vuestro Hijo, por lo mucho que hizo para nuestra redención, y por lo que os ensalzó, haciéndos madre suya. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre, con que podéis presentar nuestros ruegos al que es Juez soberano de nuestro bien. Intercede en favor nuestro, conseguidnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Virgen del Rosario, cuídanos y protégenos. Amén. Santa María, Madre nuestra, que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador, acudimos a ti necesitados, nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él y a su iglesia. Por la conversión y la penitencia, alentados por la confianza que nos inspiras, ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores, pero deseamos imitar tu fidelidad a Dios, aceptando con amor y humildad todas las pruebas. Madre nuestra del Rosario, que tu presencia renueve nuestra vida, alivie nuestro ser agobiado por el sufrimiento y la enfermedad, sostenga nuestra docilidad a la gracia y fortalezca nuestro amor a los demás, convirtiéndonos así en testigos del amor, del Padre que no vaciló por tu intermedio en darnos a Jesús. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Bendiciones para todos y que Mamita María del Rosario nos siga llenando de sus gracias y bendiciones. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén.